Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Antigua serenata de un reino olvidado La página de presentación de las nuevas áreas de la versión 4.6 ya está disponible Bueno, tenemos un anticipo de lo que van a ser las nuevas zonas de exploración de la 4.6 Lo que van a traer y demás Y bueno, aquí tenemos este pequeño anticipo Y ahora iremos a echarle un vistazo Hola viajeros, después de la actualización de la 4.6 Se desbloquearán las nuevas áreas Condado No Estoy y Mar de Antaño Consulta el contenido de esta edición para ver las características de las nuevas áreas Ahí iremos para allá Después de la actualización de la 4.6 Se desbloqueará automáticamente un punto de teletransporte en Petricor Ubicado al sur de Fontaine Para que los viajeros que han completado la misión Arconte Prólogo Acto 3, una canción de libertad Básicamente el teleport que nos lleva a Fontaine Lo tendremos desbloqueado, nos dice aquí Si ya has completado esta misión de Arconte El punto de transporte se desbloqueará tras la actualización También recibirás los protogemas por el punto de teletransporte Cuando se desbloquea automáticamente Normalmente cuando nos acercamos a un punto de teletransporte Nos dan 5 protogemas Y nos dice que estas 5 protogemas no las perdemos Sino que nos las darán Vale, básicamente es esto Antigua serenata de un reino olvidado Hay una ciudad bajo el mar Aquí tenemos el de este La página de presentación de las áreas de la versión 4.6 Condado No Estoy y Mar de Antaño Ya está disponible Ahora iremos a verla Y bueno, bajo un pueblo aparentemente pacífico Yacen las ruinas de una nación Que antaño fue magnífica Y que dormita en las profundidades acuáticas Guiados por cierta figura pronto Serán testigos de una civilización Que desapareció hace milenios Bueno, aquí tenemos las nuevas de esto Petricor Básicamente zona exterior Máximo zona acuática Y alta semita zona acuática Castillo apagado Básicamente es zona acuática Pero de exploración de esto Y palacio dorado Que supongo que será por fuera una de esto Una nueva zona Aquí es donde está el boss este El nuevo centauro Un gato que habla Hostia mira, tiene los ojos uno de cada color Un gato que habla Bueno, tenemos un gato que habla Ya veremos que es esto Nuevo enemigo Es el centauro este Estatua de mármol Y latón Bueno, tenemos este nuevo enemigo Y demás Bueno, vamos a ver La página A ver que nos ofrece Y demás Tenemos aquí el enlace Le vamos a ver Clicamos directamente Bueno, aquí tenemos la página Como siempre Si no nos sale nuestro idioma Tenemos el mundo este de aquí Que podemos seleccionar el idioma que queramos Y bueno, aquí tenemos el enlace para compartir Que en principio normalmente esto se suele utilizar Cuando te dan algún tipo de recompensa Le das a compartir Pero en este caso no hay recompensa Así que da igual el tema de compartir Pero bueno, si os lo queréis enviar a algún amigo Desde aquí podéis coger el enlace Y por Twitter o por eso enviárselo a alguien Para que lo vea Antigua serenata De un reino olvidado Hay una ciudad bajo el mar Aquí tenemos la nueva de esto Y bueno Tenemos las nuevas zonas Entre los antiguos castillos Y ciudades en ruinas Sumergidos bajo las caricias del mar Resurge una melodía Antaño olvidada Y una historia enterrada En los anales del tiempo Volverá a ser escrita Bueno, aquí tenemos las nuevas zonas Tiene buena pinta y demás Aquí nos dice dónde está el teleport Que se nos desbloquea Al lado de estas islas Y demás Tenemos este teleport Y nos dará las protogemas de este teleport En la versión 4.6 Desbloquearán las nuevas áreas Condado de Nostor Y más Aquí tenemos este teleport nuevo Y bueno, tenemos una nueva estatua de los 7 Por lo que veo, ¿no? Y demás de esto Así que bueno Tenemos este teleport Que se nos desbloqueará automáticamente Bajo un pueblo aparentemente pacífico Yacen las ruinas de una nación Antaño fue magnífica Y que dormita en las profundidades acuáticas Guiados por una cierta figura Prontos eran testigos de una civilización Que desapareció hace milenios Bueno, esto es lo mismo que había en la de esto Aquí tenemos los pueblos Petricor Petricor ha sido el escenario de incontables sueños Maravillosos y leyendas conmovedoras Bueno, tiene muy buena pinta así con las de esto Este tipo de estructuras en Fontaine me gusta La disposición y demás A ver si esto Palacio donde estará el centauro Tuve un sueño que incluso los mortales Gozaban de una voluntad libre Y de un destino indeterminado Bueno, tenemos este nuevo Supongo que sea este de aquí El dominio este Y aquí tendremos al centauro este El enemigo este semana nuevo Normalmente los enemigos suelen tener una marca propia suya Así que a lo mejor no es Nada más para aquí Este pueblecito de aquí Tiene pinta que es este de aquí Tiene pinta Y esto de aquí el dominio Si no es del centauro Que no, el centauro tendrá una zona aparte Esto debe ser de los dos nuevos sets de artefactos Que tenemos dos nuevos sets de artefactos Pues este es el dominio de los nuevos sets de artefactos Que tendremos ahí Bueno, el centauro solamente estará en otra Más apartado O de esto para llegar hasta él Castillo apagado Al fin de todo Grandeza y gloria El compositor que perdió su serenata Entonó aquí una Melodía sobre un pasado Que jamás regresaría Bueno, esto es Básicamente parece un De este conciertos Tenemos aquí Muy de estos Tenemos el escenario Tenemos aquí Esto parece de De esto de De piano No, como era Está el Órgano No me salían Órganos Y demás Pero bueno Y aquí tenemos Asientos para sentarse Y ver el mar Mientras escuchaban la música De fondo Pero bueno, está bien Alta semita La reluciente Icorde Se dirigió por los canales Hasta el gran lago del norte Llevando consigo La justicia Y la felicidad A través de todo El supramar Bueno, que tenemos De esto estoy pareciendo Tigo Está como Bueno, tiene buena pinta Tigo La zona de exploración Por lo que veo Habrá más zona acuática Que zona Zona terrestre Así que bueno Máximo Hay una ciudad Bajo el mar Aquí tenemos Todo esto Para explorar Y demás Así que bueno Tenemos buena De esto Segunda parte Lo del gatete Vestigios de una antigua Civilización Aquí tenemos el gatete Esto lo hacen Para aprovechar Lo que han hecho De la mascota ¿No? Vamos a reciclar Lo de la mascota Lo del evento De la mascota Y así puedes acariciar Y así puedes acariciar el gatete Y de esto Un gato que habla Síguelo para conocer Más detalles Sobre estas ruinas Si tienes tiempo Para interactuar con él Puede que te muestre Algunas reacciones especiales Básicamente es Toca al gato Y de esto Y si le tocas Donde no le gusta Pues se enfada Bueno Tenemos La mascota Que tendremos Aparte que Si has hecho el evento Tienes la mascotea Desbloqueada En el evento Y demás Pero bueno Poder de la antigua serenata Bueno Nos incluye una nueva habilidad Onda sonora inmovilizadora Y onda musical Usa el poder de la serenata Para liberar Dos ondas sonoras distintas Al pulsar una vez Liberas Una onda sonora inmovilizadora Que detiene El movimiento De ciertos objetos cercanos Al mantener pulsado Libera una onda musical Que hace que ciertos objetos cercanos Comiencen a moverse O reactiva objetos Afectados Por la onda sonora inmovilizadora Vale Básicamente Ahí está Tenemos Contar un poquito del tiempo Para hacer Un nuevo tipo de puzzles Básicamente Tenemos esto de aquí Que nos permitirá Esto Bueno Ya veremos como funciona exactamente Y bueno Solamente tenemos que jugar Con el tiempo Como hubo Ya lo hicimos en el En el De este Beluriam Ya lo hicimos Cuando estaba todo En la zona esa Que estaba todo Todo parado Y jugábamos con Avanzar y el trozo del tiempo Así que bueno Aprovechen esa mecánica Que ya tienen hecha Y aquí la explotaremos De una manera un poquito diferente Ya veremos como funciona Y bueno Habrá un puzzle típico O sea Recuerdo que tenías varias zonas Que se veían estructuras rotas Que tirabas el tiempo hacia atrás Y se reconstruía la estructura Supongo que sería algo parecido Ya veremos ¿Qué es esa criatura gigante? Cuando te encuentres A cierta distancia Podrás avanzar rápidamente Hacia él Interactúa con él Para invocar Una corriente Que te llevará Hasta la Ubicación seleccionada Vale Bueno Básicamente Nos manda otra zona Es la ballena esta O la especie Narval Esta que hay aquí Y ya veremos Como funciona Y mira Bueno Es un modo Me recuerda Lo de los Telepores estos Que hay Que vas de telepore en telepore O las carpas Que funcionaron muy bien Pues algo parecido Supongo que será esto Bueno Resonancia De melodías De antaño Parte 3 Usa el poder de la serenata Para calibrar correctamente Su sonido O hacer que se detenga En su posición actual Observa Tu entorno Puede que encuentres pistas Sobre el sonido Correcto Ah Básicamente Bueno Aquí te dice que Ves aquí Tienes este de aquí Es el que tienes que marcar ¿Ves? Plac Este de aquí Es el que tienes que marcar Bueno Es tocar las notas En los de estos Es como los de estos También que hay de pulsar Que tienes Pero bueno Aquí tienes Tienes 3 marcas Y la que te Tienes que de esto Está en la zona Buscas la zona Y A lo mejor hay que hacer Una melodía en concreto Tienes que hacer Primero esta Luego otra Y bueno Los fáciles Serán sencillamente Solo tocar una Y simplemente Que habrá algunos Lo que sea más complicado Es que sea tocar las 3 Y te marcar las 3 Con un orden O hacer de esto Ya veremos como funciona Bueno Nuevo tipo de puzzles También Ya veremos que tal Mira cofres Con una de estos Eh no Grimorios misteriosos Ah es un libro Vale vale Pues aquí era un cofre Que tenías que tocar Digo Han cambiado los cofres Un poco No es un Grimorio Vale Cuando encuentres un Grimorio Frotando en el castillo Tienen Al liberar ondas musicales Para mover los Grimorios Podrás abrir el camino Que se esconde detrás La estantería Básicamente te abre la puerta Si haces la Utilizas la de esto Y abres la puerta Bueno son puertas nuevas Que nos llevan A nuevas zonas De esto detrás Una biblioteca secreta Mira un nuevo pulpo Hostia Intenta interactuar Con el tornillo cópodo Para que se acerque A las anémonas cromáticas Libera ondas musicales Para cambiar la dirección En la que giran Las anémonas cromáticas Cuando Las anémonas cromáticas Reciban la música Que toca el tornillo cópodo Las flores musicales Empezarán a mercerse Según el ritmo Y seguramente Si activamos varias Habrá alguna recompensa Por la zona Bueno básicamente Tenemos que Jugar con este nuevo pulpo Sin matarlo Bueno Está bastante bien Lo que estamos viendo hasta ahora Aquí tenemos el nuevo jefe El escudo y la espada Como los cuerdas y el arco Un centauro aquí Mecánico Que bueno Tenemos que enfrentar a él Estátua de mármol y latón Una estatua con apariencia De golem centauro Hecha de mármol y latón Bajo su férrea capa de piedra Fluye sangre de icor Posicionado por uno De los líderes de la legión Está listo para aplastar A cualquier intruso Que suponga una amenaza Para su honor Bueno Tenemos el nuevo jefe Básicamente tiene una carga Tiene un escudo Aquí que de esto Si sus métodos efectivos Contra el geo Podría destruir sus defensas Vale O sea Es débil al geo Básicamente lo que te está diciendo Que tiene aquí el escudo Que es débil al geo Ya te lo marca Realmente te marca que el escudo Es geo O sea básicamente Mira a Noel ahí dándole Dándolo top La Noel Qué grande Qué tiempos eh Sin jugar con la Noel Madre mía Primeros personajes que jugué Bueno Pero bueno Está bien Básicamente Te viene a decir Que necesitas utilizar a alguien geo Para bajarle el escudo Está bien Durante el combate El golem legado Creará resonadores Que le ayudarán a atacar Estoy ya he dicho Resonadores Para romper eficazmente Sus defensas Básicamente Para estunearlo Cuando rompes el resonador Los tuneas Básicamente Lo que te viene a decir Es eso Hace como una carga Y si esto Pues lo estuneas Y tienes Quitarle el escudo Y estunearlo Bueno Y tenemos también Este otro tipo de enemigo Que es golem Pretoriano Una estatua móvil Que representa Un guerrero Dispuesto a apuntar Con su espada Cualquiera que se atreva A invadir su territorio Su poder Es de origen desconocido ¿Será que está Dominado Por cierta alma O quizás sea Cosa de la magia Bueno Pues ya está Está bastante bien Aquí hemos visto Todo lo que ofrece La versión Bueno Un avance así Bastante interesante Me ha gustado Lo del gatete Es reciclar Lo del evento Que bueno Está bien que recicle Mecánicas y demás Pero bueno Lo de las estanterías Es totalmente nuevo El nuevo poder este El bicho este Que nos permite Tocar las flores El nuevo enemigo También tendremos Lo que es El nuevo El nuevo dominio Que lo tenemos aquí Marcado Que por suerte Lo tendremos Lo que podemos ver aquí Tenemos el punto tele Porque se nos desbloquea Y tenemos el dominio Al lado Así que Acceder al nuevo dominio Será bastante fácil Aparte tenemos De más de esto Así que bueno Bueno Cosas interesantes Que ya menos Para poder disfrutarlas Con ganas La verdad Porque después De esta versión 4.5 Que ha sido bastante Bastante light Bastante Sencillamente Intranscendentes Intranscendentes A bastante de paso Viene esta Que a menos Tenemos esta nueva Zona de exploración Y demás Las dos nuevas Misiones Legendarias Tanto de Arlequino Y de esto Hay ganas Hay ganas De probar La de Arlequino Y la segunda De Zino Que tienen buena pinta A menos la historia De trasfondo Que van a traernos Y bueno Con ganas De esta nueva versión Que ya va quedando menos Y ya está Así que Por aquí lo dejamos Como siempre Gracias por vuestro tiempo Saludos Y hasta la próxima